Ya llegó la Navidad, ya se acaba otro año Y lo vamos a celebrar, juntos por todo lo alto Para el año que viene quiero que mi gente esté conmigo Para seguir disfrutando de lo bello del camino Cantando, bailando, tomando la vida a broma Dejando lo malo, haciendo la vida loca Para los que ya se fueron y nos protegen desde arriba Les mandamos como siempre un beso de la familia Agarramos nuestra copa y brindemos por nosotros Por todo lo que nos queda disfrutando como loco Cantando, bailando, tomando la vida a broma Dejando lo malo, haciendo la vida más loca Vámonos, vámonos De esta vida loca Loca, loca como tú De esta vida loca La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando, bailando, cantando, bailando Tomando la vida a broma Dejando lo malo, haciendo la vida más loca Pero mira cómo beben los peces en el río Oh, Blanca Navidad, sueña Yo me remendaba, yo me remendé Yo me sorprendiendo, yo me lo quité Yo me lo quité ¡Suscríbete al canal!